Buenas, ¿cómo les va? Buenas, ¿cómo les va? Algo se hizo, pero bueno, seguimos ordenando de a poquito en el tiempo que nos va quedando Y seguimos guardando Ya estoy en la última hilera Estoy, como les dije, por la G No sé si llegaría a la J Como había dicho al principio, pero bueno Sigo ordenando Me puse a ordenar un poco la G Ahora Tengo una mezcla rara acá, este se me escapó Si, si, top Este va al final Vamos a tener Que armar de a poquito Acá tengo, mirá, Peter Gabriel Como les dije, estoy ordenando Por apellidos Peter Gabriel, Peter Gabriel, Peter Gabriel En vivo con la Con la orquesta sinfónica Está muy bueno esto, eh Si lo pueden escuchar Es para paledales medio exquisitos Pero está bastante bueno Toda esta etapa de Peter Gabriel Con fotos microscópicas Está en las tapas Pues siempre es de hacer discos temáticos Este, la verdad que está Que está muy linda Toda esa etapa Este también de grandes éxitos Este, muy lindo Muy lindo disco de Gabriel No los estoy ordenando Por fecha ni nada ahora Está solamente por Por artista, digamos, ¿no? En orden alfabético Este es Us El disco que siguió a So Esta es la época en que usaba monosílabos En sus discos En el nombre de sus discos Y que se mezcló con La primera de los Fotos microscópicas En cambio este Es de la era Que no le ponía nombre a sus discos Y eran como tapas de revista Según él Este Así que bueno Pero bueno El éxito So So Fue seguido por Us Que para mí Fue uno de los mejores discos So también Amo So Tanto que tengo El remaster 25 aniversario Y la edición La primera edición Me encanta Es un disco que Con el que descubrió Obviamente a Peter Gabriel Y Y bueno Y este supuestamente Es el disco que inició El sonido El sonido De batería De los 80 No tenía baterista Gabriel En esa época Hasta con un corto de plata Y Phil Collins Se ofreció A ayudarlo a grabar el disco Este Y en un error Mientras secualizaban La batería Ya de por sí Peter Gabriel Le había pedido Que no use platillos O sea que Phil Collins Le pareció raro Pero dijo Bueno está bien Un desafío Dejaron abierto El Talkback Que es Este El micrófono Por el que Habla El El productor Que en ese momento Era Hugh Pacham Que después Trabajó en varios discos De Phil Collins Solista Este Dejó el micrófono Abierto Y se metió La batería Hizo como un feedback Y sonó como Una batería gigante Una Como una explosión Y eso fue el inicio Primero del sonido Phil Collins Y después del sonido De los 80 En general Porque todo el mundo Trataba de imitar Ese sonido Este No sé En este disco Traten de escuchar El tema Intruder Que ahí es donde Ahí es donde Aparece todo Por primera vez Intruder Tenemos a los Guns and Roses Por acá Y seguimos Vamos a seguir Por allá Guns Viene después Boons Viene después De Gabriel Así que Viene después Pero Por acá tenemos A Silvina Garreg Se mezcla un poquito El asunto ¿No? Gabriel Garreg Vamos a ponerla después Y bueno Acá empieza Genesis Que es una de Ustedes saben Los que siguen el canal Muy seguido Es una de mis bandas Favoritas Nazity Crime Creo que este fue Uno de los últimos Discos En CD Que me compré De De Genesis Toda la etapa De Estas reediciones Que son creo que Del 94 Sí Del 94 Exactamente Son un remaster Que hicieron En 94 Que fue precedido Anteriormente Por estas Esto es Genesis Selene England By The Pound Estas son esas Ediciones holandesas En las que cambiaron Un poco las tapas Después volvieron A poner las tapas Originales Pero los remasters Son los mismos Solo que en estas Respetaron El arte De tapa Original Yo de Selene England También tengo La reedición Que estas Son del 2008 Que remezclaron Los discos También Está muy bueno Las remezclas Sobre todo Los discos Desde los 80 Que fueron remezclados En 2007 2008 Que salieron todos En un box Con super audio CD Con lo que debe De audio O algo de eso Y Ay pino Y me agarro sueño Y Este Un CD Estas son las ediciones Que salieron En las mezclas Que salieron En ese momento Y también Están muy buenas Pero bueno Las originales Son siempre Las clásicas Es cierto A backup También tengo La versión Remezclada No es mi disco Favorito Es mi disco Menos favorito De Genesis Porque es el que Tiene canciones Las canciones Que menos me gustan Como Keep It Dark Por ejemplo Que no sé por qué A todo el mundo Le gusta Y para mí Es una porquería Esa canción Pero está remezclado Y está muy bien Suena muy bien También tengo De las remezclas And Underwood Tree Que Muy lindo disco Muy lindo disco Realmente The Duke Tengo la mezcla Del 94 El remaster Del 94 También tengo Tengo el vinilo Por ahí Pero el master Del 94 Y suena bien No me gusta mucho La mezcla original De este disco Pero el disco En sí Es uno de los mejores De Genesis Sobre todo De la etapa Trio Uno de mis favoritos Sin duda Es Wind & Boothering También El master Del 94 Los reconocen Porque tienen Este recuadrito Acá atrás Con los números De los temas Y la formación Que en algunos casos Está mal La formación Está mal Sobre todo En ¿Cuál? En Second South Creo que está mal La formación No En este está bien En Second South Doble También es Del 94 Creo que lo tengo Por aquí atrás También En su edición Original Americana Genesis Live Bueno Ven Este está En este está mal La lástima No se los puedo mostrar De cerca Pero No sé Ni siquiera Si estoy en foco Ahora En realidad Este Figura de Anthony Phillips Como guitarrista En lugar de Y John Mayhew En la batería Cuando ya estaban Hackett y Collins En la batería Está pifiada La formación Acá atrás Pero el disco Suena muy bien Este es un Gran disco Y tengo por ahí Un audio Porque este disco Fue mezclado dos veces Este Y originalmente Iba a tener Zappers Ready Este Y Después hicieron Otra mezcla Pero aquella mezcla Que inclusive Llegaron a hacer Un test pressing Yo tenía Una copia Del audio De ese test pressing No sé dónde fue a parar En alguno de mis discos De mis discos rígidos Que se rompieron Pero Estaba mucho mejor Que Todas las mezclas De los temas Estaban mejor En ese disco En ese test pressing Lamentablemente No sé por qué Hicieron eso Yo hubiera preferido Mil veces Es tener Zappers Ready En este disco En este disco Que hubiera sido La única versión En vivo Con Gabriel Grabada La verdad Que se perdió Todo eso Pero sinceramente Es un gran disco En vivo Lo tengo en mini Y en cassette Y en cassette Foxtrot Que también Acá está la formación Bien También es del 94 3Size Live Que no sé por qué La edición en CD De 3Size Live No trae Los temas De estudio Que tenía Justamente se llama 3Size Live Porque tenía Tres lados en vivo Y un lado en estudio Y En la versión en CD Creo que trae Más temas en vivo Pero no trae Los temas de estudio Es una pena Me gustaría conseguir Otra edición De 3Size Live Creo que hay Un doble Fatbox Dando vueltas Por ahí Que es antes De la reedición Esta del 94 Que tiene los temas De estudio Que tenía Paper Late Y Este Algunos temas más Este Estos son Estos quiebrecitos Que tengo acá En algunos discos Son Este Son sufrimiento Que han sufrido Estos Estos CD Por haber estado Despilados Como los ven Por allá También Es una pena Bueno Este Que me parece Que Habría que realizarlo Esto Para que Se debe haber Roto Alguna cosita Es un CD triple Con los mejores Temas De todas las épocas De Genesis Bien separadas En cada CD Este En una cajita Hermosa De cartón Que lamentablemente Se ensució De paso Voy a revisar A ver Que fue lo que se rompió Triste disco Quedan Las remezclas Del 2007 2008 Que se hicieron Que es lo que Estaban dando vueltas En 3 CDs Estaban fabulosos La verdad Que suena muy Muy bien Y Lamentablemente Estoy apoyado Acá Acá Se rompió un poquito Qué pena Porque estas cajas Son Medio Inconseguibles A veces Sí Pero se rompió un poquito Acá Lamentablemente Pero bueno Todavía tiene agarre CD triple Genesis Platinum Collection Si no Conocen Nada de Genesis Y quieren entrar A Genesis Esta colección Es la mejor Para entrar a Genesis Primero porque suena Moderno Porque son Remezclas Porque es más Fácil al oído A lo mejor Que las mezclas Originales Que son bastante Viejas Algunas se remontan A 69-70 Y Porque tienen los mejores Temas de todas Las épocas No solamente De la época Más famosa Ni la más comercial De todas las épocas Así que Este disco De Genesis No puede faltar No debería faltar En ninguna casa Que guste Genesis O que quiera Conocer Genesis De una buena vez También está Este compilado Que está muy lindo Que está Mielo Nanien Que tiene Una versión Hecha en 1999 De The Carpet Crawlers Con la formación Original Junto a Peter Gabriel Fue la única vez Que se juntaron A grabar en estudio Todos los miembros Originales de la banda Y creo que inclusive Hasta están Tony Phillips También tocando por ahí El único Que no Que no participó De esta grabación Fue Steve ¿Cómo se llama? El último cantante Wilson 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 No me acuerdo ahora El nombre Ahora me voy a fijar En el CD Que lo tiene como cantante Lamentablemente Porque es un pibe Que canta muy bien A pesar que le falta Un poco de onda Este compilado Salió en los 80 Y también se llama Turner on Again Que original es Pero es toda la época En que Genesis grabó En Vertigo Tiene temas De Three Side Light Tiene temas Del disco Mama Tiene temas Del disco Abacab Nada más Son todos hits De ese momento Como una compilación Como para entrar A Genesis En esa época Y para sacar Un poco de rédito Cuando ya Genesis Se fue De 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 Vértigo ¿No es cierto? Como hacen las discográficas Generalmente No sé cuánto tiempo Llevo de grabación A ver Trece minutos Bueno Tengo un poquito más Para mostrarles Este Weekend Dance Es la última grabación De estudio De Genesis Con Phil Collins En la formación Después de esto Nunca más hicieron Música nueva En estudio Genesis Junto a Phil Collins Lamentablemente Algunos no lo quieren mucho Este disco Para mí Es un gran álbum Yo lo disfruto mucho Y de punta a punta Porque inclusive Hasta tiene algunos temas Bastante progresivos Como Fading Lights Como Dreaming When You Sleep Como Driving The Last Bike Son temas que son Bastante progresivos Pero Solando bien a noventas O sea Lograron Algo que muchas bandas De rock progresivos No pudieron lograr En aquel momento Que fue Ayornarse Sin dejar de ser progresivos Tal vez le pasó a Yes Un poco también Pero No pudieron dejar de No pudieron ayornarse Del todo Genesis Si lo hizo Y respetando Mucho Su sonido También Este también Es el El gran álbum Del sello Vértigo De Genesis Aunque este salió Por Atlantic También tengo la edición De 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 Vértigo De De Este disco En CD Y tengo El vinilo Pero Esta es la edición De Atlantic Pero este disco Salió por Vértigo Este Es un Muy buen álbum Tal vez Uno de mis favoritos También De Genesis El que tiene Mama That's all Home by the sea Un disco muy Exitoso comercialmente Pero tiene un lado B De temas totalmente desconocidos Que son lo mejor del álbum No dejen de escucharlo No dejen de escucharlo Porque está muy bueno La otra edición La otra edición La que les decía De Vértigo La tengo prestada A mi padre Le gusta también mucho Este disco El disco Que grabaron Con este muchacho Ay nunca me acuerdo El nombre Se me fue el nombre De ese mesquino Este Quiero decirles bien El nombre del cantante Y ya tenía que sacar el libro No me va a quedar otra Cosa que no quería Porque con una sola mano Es bastante complicado Ay no me sale Este o es escocés Vean me acuerdo que es escocés Y no me acuerdo El nombre Que desastre Ray Wilson Ray Wilson Quería decir Steven Wilson El líder de Porcupine Tree Nada que ver Este Steven Wilson También hizo algunas remezclas Me parece De Genesis Y de algún disco de Genesis Todavía no las pude escuchar Me gustaría mucho escucharlas Las cosas que hace Steven Wilson Como productor Están muy buenas Y me gusta mucho Como mete mano En discos clásicos Porque los respeta Pero los ayorna también Y eso está bueno Bueno Ahora no puedo guardar Lamentablemente Porque con una sola mano Espero que no se enojen Que me agache un cachito Para poder usar la otra mano Esto lo hago únicamente así Para poder mostrarles a ustedes Porque tanto me hinchan Que quieren ver La colección Letra por letra Y todo eso Este que Yo tengo que darles el gusto Sobre todo Porque este domingo No salimos Y ahora se me trago Ahora se me trago el librito Y me voy a caer Y estoy seguro Que me voy a caer A ver No se pone así el libro Pero cuando son gruesos Es un tema también Ahí estamos ordenando Genesis Y no sé por qué Lo estoy ordenando acá Y tendré que ir Más al final Pero bueno Lo que me conviene más es Mover a Peter Gabriel Y le serviría Nada re para acá Aunque todavía no haya terminado Con Genesis Invisible Touch La edición de 2007 Pero este disco No fue remezclado Fue remasterizado Nada más Igual está muy bien Y suena muy bien No hizo falta No es un disco Que se le pueda tocar Demasiado el sonido Porque está tan grabado En la mente De la gente Que no es necesario Cambiarle mucho el sonido Acá tengo No sé si escuchar alguna vez Gossip Una muy buena banda Con Bendito La cantante Espectacular Tiene toda una Una cuestión ideológica También Gossip Pero es una gran banda De funk Este Que me gusta muchísimo Más allá De De cualquier cosa Que represente Para algunos Me parece una muy buena banda Y lo escucho Sin ningún tipo De prejuicio Realmente Esto es una compilación Que se hizo Hace unos años Que hizo Melopea En realidad Pentimento Que es la La subsidiaria de Melopea Que saca las cosas antiguas Y esas cosas Consiguieron una cinta Que no era la original Del primer Del único disco De los gatos salvajes Y se remasterizó Pero además Había muchas grabaciones De simples En esas cintas Y también había Grabaciones de audio De la televisión De la escala musical Donde tocaban Los gatos salvajes Y bueno Se recopilaron Todas esas grabaciones En un solo CD Y se sacaron Así que como documento Más allá De tener el primer disco De los gatos salvajes El único disco De los gatos salvajes En estudio Tenés un montón De grabaciones extras Que están muy buenas Cosa que suele hacer Lito Nevia Con sus discos Recopilar todo Lo que tenía Y bueno Y hay cover De los Rolling Stones Hay un cover De Susie Q Hay Hay zapadas Inclusive Tratando de componer Temas vendido en inglés Está Hay un Cloud All Over De The Class 5 Un pedacito de De G Loves You De Los Beatles La verdad que está Está muy interesante Escuchar Este Este disco Es un grito Nevia de 15 16 años Cantando Y sacando la lengua Como Mick Jagger ¿No? Este Es lindo para Para Conocer un poco más De la historia Del rock argentino Sin ningún lugar A dudas Seguiría Con la otra parte De la G Después Se las voy a mostrar Porque ahora La verdad que Me duelen las piernas Y me quiero levantar Mamá querida 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.